¿Te imaginas en qué se parecen Cienciano, Arsenal, Independiente, El Valle, Defensa y Justicia? Dudo que hayas acertado. Incluso dudo que se te haya ocurrido algo. Estos equipos mencionados son los que consiguieron la gran cosquista de la Conmebol Sudamericana antes de gritar campeón en el torneo de mayor prestigio de su país. Vayamos por orden cronológico. Luego de ganar la fase clasificatoria contra Sporting Cristal, Cienciano logra ingresar a la Conmebol Sudamericana 2003. Con el viejo formato debía enfrentarse a su compatriota, Alianza Lima, para ocupar un lugar en los octavos de final. Sin mayores dificultades avanzó de ronda y debió viajar a Chile para enfrentar a la U Católica y derrotarlo por un global de 5 a 3. El siguiente desafío fue el poderoso Santos de Rovinio. A pesar de los ataques inminentes del conjunto brasileño, Cienciano pudo convertir un gol. Bueno, en realidad fue Alex en contra quien marcó el gol. En fin, Santos pudo convertir un gol y el marcador cerró empatados en uno. En el partido de vuelta, el conjunto peruano pudo sacar ventaja y se metió en semifinales. En esta instancia, el rival de turno fueron los colombianos de Atlético Nacional, equipo que poca fuerza pudo hacer perdiendo los dos partidos por la mínima. Párrafo aparte, para la final de esta edición de Comebol Sudamericana, donde Cienciano y River Plate ofrecieron uno de los mejores encuentros de la historia del certamen. Tres goles para cada equipo en el Estadio Monumental de parte del conjunto argentino marcaron Marcelo Salas y Maxi López en dos oportunidades y por parte del conjunto peruano, los goles, los grandes gritos, los hicieron Germán, Carti y Portilla por dos. Nada estaba definido para el partido de vuelta, pero Cienciano logró convertir en los 90 y se hizo con su primer campeonato internacional antes que ganar en su propio país. Pasemos al siguiente. Arsenal de Sarandí, año 2007. Un campeón con una curiosidad. No ganó ningún partido de local, pero se matuvo invicto como visitante. De esta manera, logró dejar en el camino a grandes rivales como San Lorenzo, empatando en el primer partido y goleándolo en el segundo. A Goiades Brasil, con una ventaja global de 4 a 3 en el marcador. A Chivas de Guadalajara, sacando ventaja solo en el segundo partido. A River Plate, a quienes derrotaron 4 a 2 en la tanda de penales. Y por último, debían enfrentar a la América de México. Como en toda la Copa, el conjunto argentino no sacó diferencias de local, pero sí las sacó de visitante, aunque logrando el empate global en el marcador. ¿Cómo fue campeón? Los de Sarandí contaban con 3 goles de visitante. De este modo, se coronaron campeones de la Conmebol Sudamericana 2007, sin haber ganado nada previamente en la máxima categoría de su propio territorio. El inicio independiente del Valle al título fue bastante turbulento. A mediados de abril de 2019, debió enfrentar a Unión de Santa Fe y, tras sacarse la mínima diferencia en ambos partidos, debieron definir la serie desde los 12 pasos. Ya para la siguiente fase, el conjunto ecuatoriano logró ajustar el funcionamiento del equipo y aplastó a la Universidad Católica por 7 a 1 en el global. En el cuadro final, para llegar al último partido, debió enfrentarse a Caracas, Independiente, Corinthians, ganando por 2-0 contra los venezolanos, igualando en 2 pero avanzando por gol de visitante contra los argentinos y superando el conjunto brasileño por 4-2 respectivamente. La final de esta edición fue la primera en disputarse en estadio neutral y a partido único. El rival fue Colón de Santa Fe y el resultado fue 3 goles a 1. En esta ocasión marcaron León, Sánchez y Dajome, y Emanuel Oliveira descontó para los de Santa Fe. De esta manera, Independiente del Valle se consagró campeón de la Conmebol Sudamericana 2019. En la siguiente edición, tenemos a nuestro último eslabón que motivó la realización de este video. Con la particularidad de haber sido la Copa más larga hasta el día de la fecha debido a la pandemia por COVID-19, el 4 de febrero de 2020 empezaba la competencia de Conmebol Sudamericana que más tarde iba a triunfar Defensa y Justicia. Los de Varela empezaron desde la segunda fase ya que ingresaron al certamen luego de haber quedado terceros en el Grupo G de la Libertadores 2020. En el cuadro eliminatorio, el conjunto argentino tuvo dos pruebas de fuego contra equipos brasileños. Primero contra Vasco de Agama, a quienes superaron por 2-1 en el Global, y luego frente a Bahía, a quienes superaron dos veces por la mínima diferencia. En la semifinal, se cruzó con el conjunto chileno Coquimbo unido. Luego de no sacarse diferencias en el partido de ida, el resultado final fue 4-2 para los dirigidos por Hernán Crep. La final de este certamen se disputó en la ciudad de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes y fue contra un rival argentino, el Club Atlético Lanús. El partido no presentó mayores objeciones y defensa se coronó campeón de la Conmebol Sudamericana, luego un contundente 3-0 y de este modo, hasta el día de la fecha, estos son los equipos que lograron primero un título internacional antes que uno nacional. Gracias por ver el video.